A pesar del relativo mejor comportamiento de los títulos de Telefónica, no podemos descartar el típico through-back a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 9,20 y 9,25 euros. Como se puede observar en el gráfico semanal, ya tenemos al precioso mano a la cabeza por encima de la importante resistencia que presenta la directriz bajista que uno de los máximos decrecientes desde el pasado mes de marzo, ahora soporte. Vamos a ver si esta semana consigue además cerrar o lo que es lo mismo anular el hueco bajista semanal de arranque que dejó a principios de 2016 en los 9,41 euros. Cerrarlo sería la primera señal de fortaleza en mucho tiempo. En el muy corto plazo las zonas de resistencia más inmediatas se encuentran los 9,51 euros máximo de marzo y por encima los 9,85 euros hueco bajista de la sesión del 18 de diciembre.